¡Para, para! Yo pensé una canción casi casi igual de romántica como las que se canta mi papá de Chalo Pero esta se llama Chico a su madre, el güey, compadre El chico a su padre, el güey, no me hace nada ¡Lleige la voz! ¡Llega los pases, el g komme, los cus terreñas! ¡Llega los pases, el pie, los sweats terreña! De la pena chica a su madre, el güey, compadre El güey,気 y la su madre, el güey, compadre El güey,emer Argentina, ¿guye la última última? De la pena chica, el mortón ¡Leaga la pena chica, el güey, no meca al amor! ¡Gracias! ¡Gracias!